Muy buenas mis soldados y bienvenidos a la parte número 14 Vamos con prisa porque como veis ahí abajo se acerca un ejército de duendes Estaba yo farmeando como veis por aquí, tengo unos cuantos cofres nuevos y esas cosas Y hay que darse prisa, necesitamos bloques A ver, bloques de tierra Y lo que vamos a hacer va a ser colocar aquí Joder Aquí unos cuantos bloques Será mejor que os metáis dentro y como veis tenemos nuevos NPCs que han venido aquí También está aquí la chica fiestera, quería también hacer crecer la zona Pero bueno, voy a crear unas cuantas flechas de fuego No sé que es esto, por favor, por favor Ahora Vale, tenemos unas cuantas flechas Esto por aquí, esto por aquí Vale, eh, que más, que más Necesito Rápido, rápido Esto nos va a venir muy bien El ejército de duendes Como veis he estado también farmeando por los lados Aquí está Vale Dos, tres, cuatro Vale He abierto aquí una pequeña abertura ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar Básicamente También tengo bloques, ¿no? Sí, vale Entonces vamos a ver Uno, dos, tres Ya están aquí Ya están aquí Por el oeste Por el este Esa es la derecha, ¿no? No me fastidies Es la derecha Es la derecha Ok Vamos a cargarlo No, el pintor Que muere Vale Nos cargamos a este bicho Cuidado, pintor Vale Oh, no Se han cargado al Al teficante de armas Voy a colocar esto por aquí Y vamos a ir matándolos ahí Nosotros nos colocamos aquí Y vamos usando esto Para que no nos haga daño El El mago Mientras todos se van poniendo aquí La nube Nos protege Bueno Más que nos protege Hace daño Vale También recibe daño Ah, pero se ha ido justo Bueno Nos quedamos así Esta es la forma Más sencilla Luego sería Ir a por ellos Directamente Que es lo que yo suelo hacer La verdad Ah, la chica Fiesta Se ha cargado al Al mago Directamente Vamos a ir a por ellos Tu, 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 tu Acabamos con el Duen de hechicero Y hemos tenido suerte Porque Ahora que ha aparecido una Una de estas Porque si no me equivoco Empiezan a aparecer En cuanto hayamos roto un corazón Carmesí O una O lo correspondiente de la corrupción Aquí Aquí Nube Aquí, aquí, aquí Dejo la nube Y así reciben todos daño Y mientras ahí Ellos Jugando a piedra Papel o tijera Bueno Como decía Como hemos roto un corazón carmesí O lo que sería Lo Lo correspondiente a la corrupción Pues Ha aparecido Justo Nos ataca el mago El hechicero Ahora son dos hechiceros Vaya Ahora son tres hechiceros ¿En serio? ¿Tres hechiceros? ¿Qué ratas? Joder Con las flechitas Ahora nos volvemos aquí Otro hechicero El hechicero Si que hay que acabar con él Directamente Vale Ahí nos da Un poco de regeneración La La guía Y también hace un poco de daño Se va El El tío ese Casi muere Vamos a ver La nubecilla Ahí todos reciben daño Si me están golpeando Maldito hechicero Maldito hechicero Y el arque Ah no ¿Qué es otro? El tabernero también ha sido asesinado Venga Vamos Lo que faltaba No os preocupéis que aunque os asesinen los NPC Al cabo de un tiempo vuelven a aparecer Aunque con otro nombre Son otros distintos No renacen No renacen Sino que Viene una Una nueva persona Por así decirlo Uno en el PC ¿Cómo han entrado por arriba? ¿Qué? 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 Poquito a poco Queda poquito ¡Eh! Nos ha soltado un arpón ¡Qué suerte! Vamos a ir haciendo daño con el arpón Hace bastante daño ¿Eh? No hace poquito Vamos a ir matándolos a todos Vamos ¡Tututú! Perfecto Golpe, golpe, golpe Ya queda poquito Ya queda poquito Dejamos aquí la nube de lluvia No Aquí mejor Vamos atacando con el arpón Así Que no puedan ni respirar Perfecto Ya queda un poquito menos Han asesinado a dos de nuestros NPCs Al... Al tabernero y al traficante de armas Vamos Ya no aparecen por aquí Nadie o qué Hola Estoy aquí ¿En serio? ¿Tenía que aparecer un tío ahí? Vamos Que vengo para acá Ahí está Y ahora empiezan a aparecer por aquí Supongo, ¿no? Sí Adiós arquero Y ahora el peón Ya queda poquito Ya queda poquito Venga, 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 venga Y derrotados Todos Perfecto Ahora En las cuevas aparecerá un NPC Que está atrapado Bueno, atrapado Sino que está inconsciente O algo así Creo, no lo sé Ahora ya sí ¿Por qué me... ¿Por qué me han roto una puerta? ¿Por qué me han roto una puerta? Ay, Dios mío Vale, esto por aquí Vale Rompemos, rompemos Perfecto Ya, rompemos esto de aquí Subimos Rompemos Y rompemos Perfecto En cuanto dinero Hemos conseguido Tres monedas de oro Bien, bien, bien Nada mal Ahí está En total tenemos Diez Monedas de oro Ah, no Mejor atrapa los conejos Perfecto A ver Cuando vuelven A aparecer Los NPC Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Ahora que tenemos Bastante oro Y el Dinamitero Está vivo Vamos a comprar Un montón De bombas Como veis Son muy caras Eh, donde Tiene Tengo que tener más bombas Por aquí, ¿verdad? Bueno, no lo sé Pero esto lo dejo aquí Esto aquí Esto por aquí A ver Esto No Mira, aquí están Las bombas Perfecto Esto por aquí El conejo También Y pues Vamos a ir Al subsuelo ¿No? A ver También tengo que tener Por aquí Cuerdas 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 Aquí Perfecto Vamos a ir derechitos Abajo ¿Cuántas antorchas? Ninguna Eh, antorchas ¿Dónde las tengo? Madre mía Que lío tengo Esto por aquí Antorchas 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 Tengo un montón De antorchas De hielo Pero puedo Hacerme antorchas Vale, vale, vale Ahora ¿Dónde hay madera? Esto es lo que pasa Por no tener los cofres Ordenados ¿Veis? Que luego tardamos Dos horas Aquí Y a tope Ahí está Unas poquitas Antorchas Ahora sí Que sí Nos vamos abajo Nos quitamos Esto de aquí Esto por aquí Y ala Arreglado A tope Colocamos Antorchitas Antorchicas Perfecto Y ahora vamos a ir A tope Hacia abajo Así colocando Bombas 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 Esto aquí Uno Dos Como mucho Ahí está Esa es la que se necesita Joder Joder con el gusano De las narices Que pesado Eh Bueno pues ya está muerto Ala Venga Pesado Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Perfecto Ahogando Ahogando a todos En esta zona Solo tengo una vara luminosa Así que la dejamos Aquí La vara luminosa Y esperamos Ahora Vale Colocamos ahora Cuerdas Este slime Está molestando Venga Muérete ahí Perfecto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Respiramos Y vamos tirando Más bombas Una ahí Para quitar Justo ese cachito Parece ser Que nos hemos encontrado Aunque creo que Este ya lo Ya lo Encontramos ¿No? Vale Murciélago de cueva Vamos a comprobarlo Ahora mismo Sí Este ya Ya lo saqué Vamos Un esqueleto Por ahí Veamos Perfecto Colocamos ahora Esto Aquí una bombita Muerte a todos Muerte y destrucción Uno Vamos a esperar De todo eso Vamos a colocar Otra más Ahora vamos a alumbrar Un poco La zona Ahora matamos Al murciélago Perfecto Y bajamos De nuevo A ver Por aquí Creo que si Lanzamos una bomba Justito aquí A ver Justito aquí Sí Sí Perfecto Ahí Seguimos Bajando Ahí estamos Parece que nos persigue La araña Maldita araña Estás atrapada Arañita Ay Qué pena A ver Matamos a este A ver si podemos No Pero bueno Dos Tres Cuatro Cinco Seguimos colocando Cuerdas Recordad Que esto Normalmente Lo estamos Haciendo Para ir Al Al Inframundo Vale Ahí hay mineral Carmesí Pero no nos hace Demasiada falta Vale Poquito a poco Ahí Perfecto Perfecto Vamos bien A ver Cómo vamos De mapa No llevamos Ni la mitad Genial Ahí vamos Poco a poco Venga 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 En esta zona No hemos estado Así que Vamos a explorar Un poquito A ver si encontramos Algo guay Un murciélago Nada Muy interesante Ahí está Pues continuamos A tope A toda máquina Uno Dos T Cuatro Ahí está Venga Dale 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 Cuidado Que creo que esta A lo mejor puede ser Una zona de arañas No No lo es Pero lo que tenemos Ahí Mira ahí está Lo veis Un nuevo traficante De armas Lo que tenemos aquí Es un cristal De vida Perfecto Lo pillamos Nos subimos La vida Y continuamos Uno Dos Tres Cuatro Yo siempre me echo los mundos en grande Pues porque me gusta explorar Y me gusta que hayan muchos materiales Cuanto más mejor Más para mí Parece que tenemos aquí una pequeña casa Una pistola de bengalas Perfecto Tum 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 Ahí estamos Lanzando bombas Lanzando bombas Lanzando bombas Ahí estamos Vamos a dejar Siento que Esta parte Haya sido Puramente De De aquí De cueva Pero era lo que Lo que había que hacer ahora mismo Porque tenemos que llegar Al infierno A ver si conseguimos Una armadura Mucho mejor De la que Se puede llegar a tener Contra esqueletron ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado O que no os haya aburrido Y nos vemos En la siguiente parte Cuidadito Para que tenemos por aquí Cueva Cueva ¿Quién dice cueva? Dice un huequecito En la tierra Y llevamos esto Ah si El pintor también murió Vaya Pues vamos a volver arriba Y aquí estamos Nos vemos en la próxima Adiós